Y el Banco Central de Reserva del Perú ha presentado una nueva moneda de plata alusiva al Coronel Francisco Boloñesi al conmemorarse 200 años de su nacimiento. Con motivo del bicentenario del nacimiento del Coronel Francisco Boloñesi Cervantes, el Banco Central de Reserva puso en circulación monedas de plata en homenaje a uno de los héroes de la Guerra del Pacífico. Se trata de una moneda de plata que es de curso ilegal y cuyo precio inicial de venta es de 117 nuevos soles. En el reverso de la moneda figura el busto de Francisco Boloñesi y la inscripción que no crean que mi deber tuvo precio. Las características son como todas las monedas que ha emitido el Banco Central de Reserva anteriormente. Su denominación es de un sol, la denominación es un sol. En el anverso de la moneda figura el escudo nacional. Y en el reverso la imagen del patrono del ejército, Coronel Francisco Boloñesi. También se incluye la rúbrica del héroe y alrededor del texto Coronel Francisco Boloñesi, bicentenario de su nacimiento. En el anverso figura el escudo nacional, el texto Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación 2016 y la denominación en letras un sol. Cabe mencionar que se han acuñado aproximadamente 5.000 monedas. Es una moneda de colección de plata como lo manifestó el doctor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva y que en coordinación desde inicios de este año hemos cristalizado el día de hoy un anhelo del ejército cual es que se acuñe una cantidad de monedas para que puedan ser adquiridas. En la presentación de la moneda estuvieron presentes funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú así como los generales del ejército peruano.